¡Muy buenas, amigos! Y bienvenidos a nuestro programa sobre la actualidad china. ¡Eso es! Esta vez os vamos a hablar, como ya sabéis por el título, de videojuegos, de los videojuegos en China. Porque además recientemente ha habido una noticia bastante sonada de una prohibición o limitación. Cuéntanos un poco, Lele, a ver... Es para los menores. Ellos no se pueden jugar los videojuegos desde las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana. No pueden jugar por la noche, básicamente. Y luego tienen una limitación de... Por ejemplo, en las vacaciones pueden jugar hasta las 3 horas. ¡Hasta 3 horas en vacaciones! Y en los días de trabajo... ¡Una hora y media! ¡Una hora y media cada día! Entonces, bueno, pues es una norma que afecta, pues como hemos dicho, a los menores. Ya veremos luego un poco más tarde por qué. Y sobre todo, en principio, a los juegos online. A los juegos online para los que en China tienes que registrarte con tu documento de identidad. Sí, como un DNI, ¿no? Como un DNI. O sea, tienes que... Normalmente yo creo que lo que se hace es... Se envía una foto. Se envía una foto de su... No sé si en todos los sistemas es así. Entonces, claro, a través de tu DNI, a través de tu documento de identidad, saben cuál es tu edad. No hay manera de engañar el sistema automáticamente. O al menos así es como va a funcionar, en principio. Por supuesto, hay maneras de hacer trampas. Y esto, además, no afecta a todos los juegos, ¿vale? En principio, las consolas no se van a ver afectadas. O va a ser más difícil que se vean afectadas porque no funcionan con ese sistema de usuario. Al menos no son tan fáciles de controlar de esa manera. Y luego también los ordenadores. O siempre que juegues offline, si no juegas conectado, que también hay gente que juega sin conectarse. Yo entre ellos. Pues no vas a tener este problema. Entonces, ¿Por qué ha ocurrido esto? Esto ha ocurrido... En algunos medios se ha dicho, Bueno, pues esto ha sido decisión del gobierno y ya está, ¿no? Pero yo creo que es porque es que ahora en China muchos jóvenes están jugando los videojuegos. Es súper popular. Es muy popular y hay un problemilla, que son muy adictivos. Hay algunos juegos que están diseñados para generar adicción, muchos juegos de móviles. Y esto parece que se ha convertido en un problema, sobre todo para los padres, para las familias. Porque la gente en algunos medios ha dicho, esto es eso. Viene del gobierno. Viene del gobierno, ya está. El gobierno chino ha decidido desde arriba, ala, venga, ya está. Prohibición, limitación para los videojuegos y así os arragláis, os aguantáis y punto. No es tan sencillo. No es tan sencillo. Y os vamos a explicar por qué. Porque en China estudiar, o sea, prepararse para el futuro es como, no sé, los padres, los profesores, machacan a los estudiantes con disciplina, que para nosotros sería, vamos, totalmente inaceptable. Y además para ellos, ellos lo hacen con la conciencia, con una conciencia muy antigua, con una mentalidad muy antigua de competir para poder acceder a mejores posiciones. Antes era, por ejemplo, para poder conseguir ser funcionario, para trabajar para el imperio. Y hoy en día, pues para muchos estudiantes lo mismo. A muchos estudiantes en China, si les preguntas cuál es tu objetivo, te dirán, yo quiero ser funcionario. También hay muchos que quieren ser empresarios, lo que sea, ingenieros. Pero esto, esto de estudiar para garantizar un buen futuro, está en el ADN de los chinos, incrustado en el ADN cultural, incrustado de una manera que no vas a encontrar, por ejemplo, en otras culturas. Dentro de la propia China incluso, muchas veces los Han decís que hay algunas minorías, sobre todo las del oeste, no son tan dadas a los estudios. Y esto es verdad, esto es verdad, ya hablaremos otro día sobre eso. Entonces, ¿Qué ocurre? Que muchos padres... ¿Cuál es su reacción? Igual les quejan, ¿No? Es que ellos tampoco pueden controlar muy bien sus hijos, ¿No? ¡Claro! Es que algunos no... En secundaria es posible que ellos no viven en su casa, igual están fuera de otra ciudad. Entonces viven en el campus. En la escuela. Sí. Viven en la escuela. En China es muy habitual que los estudiantes de secundaria vivan en el instituto, vivan internos. No sé en qué porcentaje, pero un porcentaje considerable. Entonces, claro, esos padres... Los padres de esos estudiantes no les pueden controlar. Y los profesores tampoco, muchas veces. Entonces, ¿Qué ocurre? Que muchos estudiantes se ponen a jugar a esos juegos, que muchas veces son... Rozan lo adictivo al nivel de ludopatía. Porque a veces son juegos muy muy tontos, diseñados para eso, para convertirse en una adicción. Entonces, se pegan ahí horas y horas jugando a la noche en el dormitorio, y luego no hay manera de que estudien. Y al final esto es algo que afecta muchísimo... Afecta más gravemente a las clases más bajas. Porque las clases medias o la clase alta siempre pueden ofrecer a sus hijos, yo qué sé, que se distraen. Les pueden ofrecer clases particulares, profesores particulares, programas especiales. O se pueden permitir repetir algún que otro año y no pasa nada. Pero hay muchas familias que no. Entonces, para ellos esto es un problemón. Es un problemón. Y yo, por ejemplo, lo veo entre mis estudiantes. Hay veces en que, sobre todo los chicos, vienen a la clase dormidos. O sea, se duermen en la clase y algunos que están ponen el cuaderno así, son muy listos, ¿eh? Ponen el cuaderno así, hacen como que están leyendo y están con el videojuego atrás, con un ojo mirando para abajo para el videojuego y con otro ojo mirando para arriba hacia mí. Y digo, anda que no me entero de lo que estáis haciendo. Pero bueno, al final pasa así, ya está. Pero sí, es un problema, sobre todo para las familias. Ya sé que siempre en algunos medios se va a insistir en que esto es cosa del gobierno, es un gobierno autoritario, tal. Pero yo creo que muchas familias están muy preocupadas por esto. Y mucho responde, sobre todo, no solo a los padres. Yo diría que sobre todo a las madres. Porque en China la educación sigue estando sobre todo en manos de las madres, la educación familiar, en gran medida. Los hombres también se están incorporando a esta responsabilidad, pero sobre todo en manos de las madres. Y no solo esto, también tienes que gastar dinero, ¿No? Algunas veces. ¡Claro! Hay muchos juegos que se aprovechan de la adicción y te dicen si pagas... Comprar cosas, ¿No? Para que tenga un buen nivel, ¿No? Pues... Claro, puedes jugar mejor, puedes tener ventaja frente a otros jugadores. Entonces también se ha puesto límites a los gastos, creo. Se ha puesto límite a los gastos porque ha habido noticias antes, en otros años, de niños que habían gastado un montón de dinero en internet. Sí. Pero claro, pero echa la ley, echa la trampa. Al final, si los padres están de acuerdo, no va a haber ningún problema. Esta ley, esta norma no va a tener ninguna efectividad, porque al final tus hijos... Pueden usar su TNI, ¿No? Claro, pueden usar tu cuenta, se puede... tu padre, tu tío o un amigo mayor y ya está. Puede hacerse una cuenta para ti, la utilizas y ya está. Entonces, bueno... Y además los chinos son muy de echa la ley, echa la trampa. O sea, eso... ¿Cómo se dice, Lele? Lo hemos dicho muchas veces en los vídeos, ¿Cómo se dice? ¡Shao yu zheng ceo, xia yu dui ceo! Eso, para los que estáis aprendiendo mandarín, ahí tenéis una clave de la cultura china. Y nada, pues... Esta es un poco la situación que se ha visto en estos momentos, y que es un nuevo episodio que... Sí, yo quiero decir que a Javi le gustan los videojuegos. Sí, me gustan mucho los videojuegos. Yo, de hecho, he invertido un montón de horas jugando a videojuegos. Fui de los que descubrieron los videojuegos a un nivel, por ejemplo, cuando era adolescente, con Final Fantasy VII, que metí no sé ni cuántas horas ya. Entonces, yo creo que los niños deberían tener la libertad de jugar a lo que les dé la gana. Yo estoy a favor de eso. Lo que pasa es que, en algunas ocasiones, y con según qué juegos... Porque eso, es que hablamos de juegos que son... Pues casi, casi como la lógica, la mecánica de los tragaperras, en algunos casos, ¿No? Entonces, ahí ya no lo veo tan claro. Pero sí, yo estoy a favor. Y de hecho, cuando vine a China... Porque este ha sido el último episodio de una serie de la larga historia... Relativamente larga historia de China con los videojuegos, ¿No? Entonces, yo cuando vine a China... Sí. Entonces, de lo que se hablaba en Occidente era de que estaban prohibidas las consolas. Yo vine a China con esa idea. Y además, vine... ¿Con qué? ¿Qué tenía? ¿Qué...? PSP. Tenía una PSP. Cuando vine a China yo no tenía un smartphone, no tenía nada de... Tenía un ordenador portátil que se me cayó nada más llegar a China en el aeropuerto y que se quedó hecho un destrozo. Y entonces tenía la PSP, la utilizaba para escuchar música, para navegar un poco por internet, fijaos. Y también para jugar al Monster Hunter. Y entonces, cuando conocí a Lele, poquito después, pues ella decía... ¡Ahí va! ¿No? ¡Qué guay! También quiero jugar. ¿Te gustó, verdad? Sí. ¿Alguna vez habías tenido una consola en China? Nunca en mi vida. Y además... Bueno, nunca en mi vida, pero otras sí. ¿Otras personas sí? Puede ser, los chicos puede ser. Los chicos. Pero yo no. Me dijiste que a lo mejor alguna vez tenías un compañero que tenía una Game Boy o algo así, ¿No? ¡Wow! ¡Súper guay! Y que la gente flipaba, claro. Sí. Además, Lele no lo ha dicho, pero es que Lele a veces se pone un poco... Se pone un poco ahí cuando recuerda su infancia. A mí me da mucha gracia y pena también un poco que sólo tenía un juguete cuando era niña. ¡Sólo tenía una muñeca, ¿No? Sí. O sea, ni hablar de consolas ya. Y compró por mi tía. ¡Comprada por tu tía! Bueno, oye, pero eso me haces quedar mal a tu madre, no digas eso, hombre. Están escuchando ahí. Bueno, pues nada, entonces yo vine con la PSP y yo pensaba eso, yo pensaba que en China las consolas imposible. Pero bueno, Lele dijo, ¡Ay, va! ¿Y qué es eso? Le enseñé el Monster Hunter y dijo... Y pensó, ¿Y esto puedo jugar yo también? Y dije, ¡Ay, va! Pues sí, y además podemos jugar los dos cada uno en nuestra PSP. Y digo, ¡Bueno, pero en China no se pueden comprar esto! Y Lele dijo, ¡Como que no! ¡En China se puede comprar todo! Y fuimos a una tienda, porque entonces había tiendas de consolas, había tiendas de consolas que traían sus productos... No eran productos chinos, eran productos que venían de dónde? De Hong Kong. De Hong Kong generalmente, o a veces de Taiwán, sobre todo de Hong Kong. Y que eran productos que se vendían de forma alegal, o sea, no tenían una existencia, digamos, oficial... Registrando, ¿No? No estaban registrados en China, entonces los traían de Hong Kong como una especie de contrabando totalmente tolerado, porque ahí, por ejemplo, en Wuhan había un montón de tiendas de consolas... De móviles también. De móviles también que venían de Hong Kong sin pagar. Y es que yo flipaba, porque además yo cuando llegué a China me flipé con una cosa, que era que a lo mejor ibas a las tiendas de electrónica y decías... Con Lele lo descubrí, que decías... A ver, quiero un móvil tal no sé qué... Y te lo ponían y tú podías decir... ¿Y cuánto valís sin impuestos? ¡Así, directamente! ¿Cuánto valís sin impuestos? Y te daban la opción de comprar. Sí, dos. ¿Con impuestos o sin impuestos? Que yo decía... Pero ¿Pero qué? Y lo hacía la gente en los grandes centros de comerciales de electrónica, que ya están desapareciendo esos centros, pero antes eran una pasada. Sí, ahora ya no hay. Y yo flipaba. Bueno, los impuestos vienen sobre todo de Hong Kong. Claro, vienen de Hong Kong. Pero es contrabando básicamente. Pero nada, o sea, era totalmente... Ahora es más difícil ver eso. Pero ahora no hace falta. Ahora no hace falta. Entonces, bueno, eso, compramos una PSP para ella. Estaba pirateada porque no hay soporte. Lo que no había en China era soporte a internet. No funcionaba Playstation, por ejemplo, en el internet de China. Entonces, todo había que piratearlo. Era muy fácil, muy barato. Tenías todos los juegos tirados de precio. Y estuvimos jugando una buena temporada. Y luego yo cuando fui a Changchun en el año... Eso era el año 2011. Cuando fui a Changchun en el año 2013 o finales de 2012 Compré, porque allí los inviernos eran muy fríos. ¡Con 2 grados! Pues menos 30 grados en invierno, o sea... 6 meses de invierno. En casa muy bien, ¿eh? En casa teníamos calefacción de la que está irradiante del suelo. Es muy habitual allí. No es que fuésemos rico nosotros ni nada. Allí muchos apartamentos tenía instalado. Y además lo subvenciona al gobierno. Y como nos aburríamos en invierno, porque el día era bastante más corto que aquí y tal... Y dijimos, ¡Vamos a comprar una consola! Y fuimos a una tienda de estas, que era también medio pirata, en un subterráneo... Y compramos una consola de segunda mano, que era la Xbox 360, creo. No me acuerdo. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! Y eso, entonces descubrí Dark Souls y jugué un montón. Lele no tanto, Lele... ¡Uff! Siempre estaba enfadada. Siempre se enfadaba con... Ya os lo hemos contado alguna vez. Y no... Y además es que a Lele las consolas... Sí, por ejemplo, el Monster Hunter con la PSP le gustaba mucho. Pero yo también, porque creo que la PSP le parecía más cómoda, más cute, más manejable. Pero las consolas no te hacen tanta gracia. Es que no puedo controlar muy bien. No le hacen tanta gracia. Y luego, pues también en 2016, cuando volvimos de España, que estuvimos un año en España los dos, compramos... Bueno, yo compré un ordenador para empezar a hacer YouTube, los vídeos de YouTube. Y entonces yo quería jugar al Dark Souls 3 y decía, ¿Cómo voy a hacer esto? Porque no quería comprar una Playstation, no sé si entonces ya había Playstation, tenía soporte de internet. Ahora sí lo tiene, ahora puedes comprar una Playstation en China y tiene todos los juegos, te puedes descargar totalmente. No todos, todos los juegos, pero es muy fácil engañar al sistema, hacer una cuenta de Hong Kong y descargar todo. Es que los chinos somos muy listos. Sí. Pero entonces dije, bueno, pues como necesito un ordenador para esto de YouTube, porque es cuando empecé a hacer los vídeos, pues voy a ver si Steam funciona. Y funcionaba. Entonces, de hecho, ¿Cuándo comenzó Steam? Que lo has apuntado por ahí. ¿En qué año comenzó Steam? Bueno, Steam China es 2018, pero antes ya... Ya se podía acceder. Sí, se podía acceder. Y en 2018 ya hay un Steam China... Registrado. Que tiene que pasar... Sí. Que con... Ellos... Colaboran... Colaboran con una compañía china, se llama Perfect World. Se llama Perfect World, vaya, vaya nombre más, vale. Entonces, están eso, son una joint venture, ¿No? Es una fórmula para trabajar en China muy habitual, te asocias con una empresa local. Y entonces ahora tienes acceso a los juegos de Steam, no a todos porque tienen que ser aprobados, Pero, por ejemplo, para que os hagáis una idea, creo que Dark Souls 3, que tiene bastante sangre, Bueno, un juego bastante violento, se puede comprar en China dentro del Steam de China oficial sin ningún problema. Y luego si no, pues te pones una VPN, lo que ya os hemos dicho muchas veces, te pones una VPN de centilla Y accedes a todo lo que te dé la gana. Entonces, pues está más o menos la situación así. Y luego... ¡Ah! PlayStation también has puesto que desde 2015... ¡Ah, mira! 2015 está oficialmente en China, como registrado en China. Eso es. Pero solo... en aquellos tiempos solo podía jugar algunos juegos. Pocos juegos, ¿No? Pocos juegos. Y ahora se está ampliando, ¿No? Ahora puede hacer trampas, ¿No? Como de Hong Kong... Sí, sí, y además eso, sin llegar a tener una VPN puedes hacer... pues eso, ¿No? Puedes hacerte una cuenta y entonces una cuenta de Hong Kong de alguna manera es muy fácil. Sí. Lele lo ha hecho. Y no pasa nada, es muy fácil de burlar. Sí, ya tiene todos. Burlar a ese bloqueo. Bueno, yo creo que en China, además, hay una industria brutal de juegos, o sea, es que... Claro, aquí está ese debate también de que China bloquea, ha bloqueado ciertas empresas, los servicios venidos del extranjero. Pero a la vez también es una forma no solo de censura, que a veces se hace demasiado hincapié en el aspecto de censura política, sino también una forma de proteccionismo para proteger a la industria china de los videojuegos. Y vaya que se ha crecido, ahora mismo hay, vamos, un negocio bestial en China de millones y millones de yuanes cada año. Pero, claro, esto a veces entra en contradicción con los valores tradicionales, por ejemplo, de la educación, la disciplina, la autoridad familiar, escolar, etcétera, etcétera. Y también la política, por supuesto. Entonces, bueno, pues... ¡Vamos a ver cómo evoluciona! ¿Tú qué crees, Lele? ¿Tú crees que en el futuro estará cada vez más abierto el mundo de los videojuegos en China o no? Yo creo que sí. Bueno, igual con algunos si tienen mucha violencia o sangre, no sé... Bueno, es posible. O sexual... O sexualidad... O sexual... Es más difícil. Claro, es que muchas veces se nos pasa ese elemento de la censura china, que no es puramente político, y que tiene que ver más con la rama conservadora, la vena conservadora de la población china, que tiene tela. Hay mucha mojigatería en China y al final pues eso hace que, por ejemplo, en China todos los productos culturales son para todos los públicos. No hay diferentes categorías hasta ahora en el cine. Todo el mundo tiene que poder ver la película. Niños, mayores, todo el mundo. Entonces, claro, esto también es algo de lo que se han quejado mucho los chinos. Sí. De lo que vienen quejándose. Oye, ya es hora de poner diferentes tramos de edades y producir para ese tipo de diferentes tipos de mercado y ya está. Pero parece que todavía no. Entonces, claro, los videojuegos que tienen un elemento de sexo, desnudez o violencia hasta cierto grado. También el terror. O sea, también los videojuegos a veces y las películas también que son de terror, muy sangriento, con mucha violencia, no suele superar la censura. De hecho, el cine de terror en China yo creo que es un mercado, y también los videojuegos de terror, que está ahí medio vetado, pero que en el momento que se abra va a dar unos beneficios tremendos. Y luego, fijaos, curiosidad también, yo antes, tú te acordarás, hemos trabajado traduciendo algunos videojuegos chinos al español. De esto también hay trabajo. De hecho, es una oferta en la que te puedes encontrar bastante a menudo. Y nada, yo creo que ya hemos hecho un repaso bastante bueno, ¿No? Sí. Así que nada, si os ha gustado este formato, si queréis ver más videos de este tipo, los domingos, que es cuando tenemos pensado publicarlos, seguiremos teniendo los videos de los miércoles en los que salimos por la calle, grabando en la calle, etc. Sí. Pero si os ha gustado esto y queréis más, pues nos lo hacéis saber y nosotros estamos aquí para serviros, básicamente. Así que nada, ¿Quieres decir algo, Lele? No. Ya está. Pues nos despedimos, nos vemos en la próxima entrega, si es que estáis de acuerdo, y que tengáis una buena semana. ¡Hasta pronto! ¡Adiós!